Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir a Rotom en Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente, evidentemente. Mucha gente cree que se consigue igual que Pokémon Platino, pero no, y mucha gente ni siquiera ha jugado Pokémon Diamante y Perla originales, con lo cual no saben cómo se consigue, ¿vale? Hay que venir aquí, a la Bosque Betusto, a esta mansión, pero primero hay que cumplir un requisito un poco largo, ¿vale? Que es tener la Pokédex regional, la Pokédex de Sinnoh, completada. Es decir, completada no capturar todos los Pokémon, sino tenerlos todos vistos, ¿vale? Aquí tengo la Pokédex yo, y esta es la nacional, pero si pongo la de Sinnoh, que es esta, tengo todos los Pokémon por lo menos, por lo menos, vistos. Cuando tienes todos los Pokémon vistos, vas a hablar con el profesor Serval a su laboratorio y te da la Pokédex nacional. Una vez con la Pokédex nacional en nuestro poder, podemos conseguir a Rotom, porque en Pokémon Platino, Rotom forma parte de la Pokédex de Sinnoh, pero en Pokémon Diamante y Perla no es parte de la Pokédex, con lo cual no se puede conseguir hasta que no tengamos la Pokédex nacional. Otra cosa muy importante que mucha gente dirá, yo tengo la Pokédex nacional, pero no me aparece Rotom, no sé qué. Tiene que ser de noche en el juego, tiene que ser de noche. Debo que sean las 3 de la mañana que las 10 de la noche, pero en el juego tiene que ser de noche. Si no, por mucho que vengamos aquí, Rotom no va a aparecer. Yo recuerdo que es la única manera de conseguir a Rotom en este juego, no aparece de demás maneras. Una vez en la mansión, venimos aquí, a esta televisión de aquí, de noche, como veis en la ventana es de noche, no cabe duda. Y dentro de la tele hay un Pokémon, parece que podrías liberarlo de un golpe. ¿Quieres golpear el televisor? Sí. Venga, a golpearlo. Un par de golpetazos. Y ahí está Rotom. Ahí está Rotom. Dentro del televisor, que está al nivel 15, lo cual es una tontería porque ya tenemos la Pokédex nacional. Ya vamos súper fuertes en el juego, pero en este juego no se puede conseguir de otra manera. Con lo cual, para la aventura, no lo vais a poder tener. Vamos a capturarlo, o a intentar capturarlo con una Ultra Ball. Está al nivel 15, yo creo que debería ser fácil, pero como es un vídeo, no se va a capturar. ¿Verdad que no? Evidentemente, no se va a capturar porque es un vídeo y no se quiere capturar. Voy a hacer un pequeño corte y cuando lo capture, sigo. Vale, ya está. Ya lo hemos capturado. Y por fin tenemos a Rotom en este juego. Una cosa que en Pokémon Diamante y Perla no existía y sería Pokémon Platino, son las formas de Rotom. La verdad es que no estoy seguro, entiendo que sí, si en este juego se podrá cambiar o no la forma a Rotom. En aquella época, en Pokémon Platino, se conseguía con una llave que te daba Nintendo, con un regalo misterioso. Y tenías que ir, esta llave de aquí, justamente perfecto, porque no tenía ni idea de cómo conseguirla. Con esta llave podemos cambiar la forma a Rotom. Así que vamos a cogerla, perfectísimo. Porque íbamos a probar si podíamos ir sin la llave, pero si tengo la llave ya está. Está clarísimo. Os explico cómo cambiar la forma a Rotom, porque habrá mucha gente que no lo sepa y la verdad es que es complicado de encontrar si no has jugado nunca a Pokémon Platino o no te acuerdas, evidentemente. Vamos a hacer vuelo. Y justamente aquí al lado, no le falta ni siquiera hacer vuelo porque vamos al pueblo de al lado. Y vamos a coger a Rotom del PC. La verdad es que me ha sorprendido creer la llave directamente en el televisor, pero muy bien porque así no nos complica la vida. Vamos a coger a Rotom. Más que nada para que veáis que le cambiamos la forma en el PC. Rotom. Aquí. Perfecto. Ya está. Vámonos. Y hay que venir a la base del equipo galaxia que está aquí. Justamente la primera base del equipo galaxia que rompemos de todo el juego. Menor mal que tenemos corte siempre a mano. Y nada más venir aquí. En principio, Pokémon Platino era así. Aquí, no lo sé. Si vienes aquí a esta pared, ahí está, usas la llave secreta y se abre la pared de la sala de Rotom. Esto es complicadísimo si no lo sabes porque nadie te lo dice. Y venimos para aquí, ya que están los cinco productos de Rotom. Tenemos el horno, el ventilador, la nevera, la lavadora y el cortácesped. Evidentemente, para mucha gente el mejor es el lavadora, pero no os preocupéis. Podéis cambiarlo las veces que queráis. No es solo una vez y te aguantas, no, no. O sea, podemos hacer Rotom, por ejemplo, lavadora, que aprende Hidrobomba, por cierto. Vale, le vamos a quitar doble equipo. Y con esto tenemos al Drotom lavadora, que es tipo eléctrico, agua en principio. En Pokémon Platino me parece que solo era... No, mentira, en Pokémon Diamante y Perla creo que solo lo podías ver de un tipo diferente, pero aquí será como siempre, como en los juegos nuevos. Suelo venir a Ciudad Betusta a ver a un amigo profesor. Me cuenta rumores fascinantes sobre avistamientos de Pokémon y cosas así. Ah, muy bien. ¿Cómo ha llegado el profesor aquí a esta base, no? Así que es un Pokémon que se introduce en electrodomésticos, ¿eh? Qué curioso. No encaja del todo con lo que había oído sobre el asunto. Esto es algo... Esto es lo que tengo entendido. Hace mucho, cierto Pokémon se fusionó con un robot de juguete. Y los expertos no sabían si considerarlo una nueva especie. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de iniciarse un acalorado debate sobre el tema, el Pokémon fusionado con el robot desapareció. Eh, chicos, ¿sabéis de qué Pokémon se trata? Porque yo no sé de qué está hablando, ¿eh? Yo no sé si se trata de algún Pokémon fantasma nuevo o Rotom de Isui y es una pista o qué. Puede ser, ¿eh? Puede ser un Rotom de Isui. Pero bueno, básicamente... Si no te dejan de leer el diario... Por favor. Vale, sí, este es el Plutón, el del equipo galaxia de Pokémon Platino. Aquí tenemos al Rotom Lavadora. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y como veis, se ha ido de aquí la lavadora, ya no está. Si lo queremos cambiar, cogemos otra forma y lo tenemos listo para jugar competitivo. Así que, chicos, espero de verdad que esta guía de cómo conseguir al Rotom y cómo cambiarle de forma os haya ayudado. La verdad es que estaba haciendo el vídeo y no tenía ni idea de cómo cambiar la forma porque pensaba que no tendríamos la llave, pero, por lo menos, lo hemos podido hacer. Así que, por el momento, eso es todo y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribiros para más, darle like a los Aipom y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Vale, chicos, había acabado el vídeo y estaba pensando, ¿por qué no puedo dejar la lavadora donde estaba? Pues bien, he empezado a coger todo y parece ser que no tienes que venir aquí cada vez que quieras cambiar la forma de Rotom, sino que te llevas todos los ítems y tienes un ítem secreto, un ítem clave, digamos, que es el catálogo Rotom. Directamente, tú te vienes aquí, le das a usar, le das a tu Rotom y puedes cambiar entre cualquiera de las formas cuando quieras. La forma bombilla, yo creo que hasta ahora Rotom no tenía nombre como tal, es la forma bombilla, la forma básica, microondas, lavadora, nevera, ventilador y corta césped. Tenemos todas las formas aquí para cambiarlo cuando queramos sin venir a esta sala nunca más. Con lo cual, esto es una novedad que no estaba, creo yo, en Pokémon Platino y que han metido aquí, que está muy guay. Ahora sí que sí, increíble, acabo el vídeo. Que vaya muy bien, chicos. Nos vemos.